...variedad de colores y acabados que nos va a mostrar enseguida. Son cristales Swarovski los que precisamente nos va a mostrar en esta ocasión. Son prendas casuales y elegantes. Penúltimo cuadro, insisto. Ahora vamos a terminar con un cuadro sensacional que seguramente los va a dejar con ganas de más para volver mañana. Vamos entonces con Geraldine de la Rosa. ¡Gracias! 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 Recibimos al grupo completo, por favor. En esta pasarela se ha visto de todo. Estamos casi, casi por finalizar. Falta solo un cuadro en esta ocasión. Disfrutemos, por favor, el espacio, el lugar y el momento de Geraldine de la Rosa que está aquí ya con nosotros para recibir los aplausos de toda la gente maravillosa que ha decidido acompañarnos en esta primera noche, parece una modelo más se funda entre las magníficas, felicidades Geraldine y gracias por confiar una vez más en Pablo Manzoni y en este nuestro Bolivia Moda estamos finalizando, recuerden que mañana están cordialmente invitados a las 9 y media en punto para arrancar como siempre, puntuales, hoy día 5 minutos de desfaz pero mañana prometemos 9 y 30 iniciar así como se debe Gracias Geraldine Por primera vez en el Bolivia Moda trabaja con este grupo maravilloso el Banco Ganadero y el Banco Ganadero apoyando además